estoy muy feliz porque ya youtube me mandó un correo diciendo que podemos activar la membresía acá en el canal y normalmente eso se lo dan a canales grandes y nosotros tenemos la membresía así que musiquita hoy les voy a explicar cómo se pueden hacer miembros del canal y al final del vídeo les voy a dar un tour por esta hermosa azotea estoy grabando desde el vegado una vista diferente así que vamos a hablar también de cosas diferentes ser miembro del canal significa que vamos a estar más conectados vamos a estar más cerca vamos a conversar más porque en realidad youtube aquí en youtube es un poco difícil imagínense cuando hacemos un vídeo en directo que ustedes están del otro lado y yo estoy de este lado y como reacciono y todo lo que ustedes me escriben todas esas cosas las vamos a vivir a lo grande si usted no puede ser miembro del canal por equis razones no pasa nada vamos a seguir teniendo el mismo contenido o sea los miércoles tenemos vídeos y los domingos vamos a seguir en los vídeos en directo pero si usted es miembro va a tener muchas ventajas en primera que no va a ser cinéfilo nada usted va a ser cinéfilo destacado cinéfilo estrella o cinéfilo crack les explico las categorías los cinéfilos destacados van a tener insignias y emojis que no tiene el resto de los cinéfilos y por supuesto que para este cinéfilo destacado vamos a tener reconocimiento en redes sociales si usted quiere ser cinéfilo estrella en esta categoría se incluye lo anterior o sea va a tener insignias emojis y reconocimiento en redes sociales pero que además va a tener varios plus usted va a tener acceso anticipado a mis vídeos eso quiere decir que va a tener la exclusividad de ver los vídeos antes del resto de los cinéfilos incluso usted va a poder comentar antes que el resto de los cinéfilos también vamos a tener vídeos en directo sólo para miembros del canal esto lo vamos a hacer los miércoles a las tres de la tarde también vamos a tener el grupo de whatsapp es un grupo que vamos a crear y ahí podemos hablar de determinados temas respecto al grupo de whatsapp creo que puede ser muy interesante esta comunidad afortunadamente es una comunidad bastante hermosa y han pasado cosas muy bonitas sobre todo en los vídeos en directo recuerda un vídeo en directo que hicimos donde paolo estaba cumpliendo años y langostino fue a felicitarlo y ese tipo de cosas me parece que es hermosa compartirlas acá en la comunidad imagínense imagínense este tipo de cosas que pueden pasar en un grupo de whatsapp donde ustedes se pueden interrelacionar directamente más yo también voy a estar ahí por supuesto que en este nivel pueden enviar mensajes y saludos y todo lo que se les pueda ocurrir vamos a estar más cercano si usted quiere ser cinéfilo crack que es lo más top 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 que va a tener este canal bueno pues les cuento que se incluye lo anterior más what 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 qué más tiene bueno tiene lo más esperado lo que ustedes querían lo que ustedes siempre me están preguntando me dice camila cómo puedo conseguir cine cubano camila por favor bueno les comento que van a tener acceso a una película cubana a partir de ahora me voy a organizar con el canal porque hace algún tiempo que no estoy haciendo cine cubano vamos a tener al mes al menos un vídeo de cine cubano y en ese vídeo voy a hablar de determinadas películas y usted va a tener acceso a una de esas películas que no las va a encontrar en ningún sitio este es el cine filo más crack 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 que puede existir pero además este cine filo puede hacerme preguntas personales si me sigues desde hace tiempo te darás cuenta que no soy de publicar cosas personales en mis vídeos pero si eliges el nivel cine filo crack 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 tendrás el honor y el privilegio de hacerme preguntas personales que como te hacen miembro de esta comunidad pues muy fácil lo primero que tienes que hacer es suscribirse si no te has suscrito y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de este canal al ladito vas a tener un botón citó que dice unirse lo presionas y ahí te va a decir todo 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 para ser miembro de esta hermosa comunidad de cinefilos entonces cinefilos la gran pregunta es qué esperas para hacerte miembro del canal aclaro si usted no puede ser miembro del canal no pasa nada yo lo voy a seguir queriendo y vamos a seguir con el mismo contenido lo único que los miembros del canal van a tener un plus que el resto de los cinefilos no lo va a tener los miembros del canal para mí van a ser muy especiales porque vamos a estar conectados porque vamos a poder disfrutar de películas cubanas que por lo general cuando hago los vídeos hablando de cine cubano muchos de ustedes me dicen yo no he visto tal película o cómo puedo conseguir la película e incluso podemos tener más diálogo del que normalmente tenemos yo tengo muchos deseos de compartir con ustedes y me parece que voy a estar mucho más cercana con usted porque voy a tener más acceso a internet muchas veces ustedes me han preguntado ay camila cómo puedo ver una novia para david o cómo puedo ver alice en el pueblo de maravillas o cómo puedo ver un montón de películas cubanas y mi corazón se me hace pedacito cuando tengo que decirle mira yo tengo la película pero no te la puedo enviar porque no tengo conexión para enviarte pero teniendo estos aportes puedo comprar más horas de internet y por tanto puedo pasarle ese tipo de películas sin ningún problema porque no va a ser un problema para mí yo no sé si ustedes saben que donde yo vivo conectarse aún en el 2020 que es cuando estoy grabando este vídeo conectarse sigue siendo un lujo aquí la conexión es muy cara o sea comparada con el resto del mundo y comparado con un salario normal entonces cinéfilo vamos a estar más conectados vamos a disfrutar de un montón de cosas que va a ser gracias a los miembros del canal y gracias a todo el apoyo que ustedes me están brindando está de más decirles que les agradezco de corazón todo lo que estamos haciendo los vídeos en directo que me encanta compartir con ustedes me encanta lo que está pasando dentro de esta comunidad me siento muy pero muy agradecida con todo les agradezco todo el apoyo que me están brindando en el super chat en todo en todo que ustedes estén viendo los vídeos que incluso me manden hasta los links para poder desarrollar determinados temas estoy segura que si te haces miembro del canal vamos a estar más conectados y Gracias por ver el video. Si les gustó el video, por favor háganmelo saber con una manito arriba. Recuerden que las cosas se disfrutan más cuando se comparten. Por eso les voy a compartir mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y Patreon. Y suscríbanse a, si no lo has hecho, Camila Carballo Inside. Y activen la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Besis, 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 besis y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!